Esto pasó en Primer Round. Te trae aquí a la estación un tema más sensible, que es hablar de algo que estás haciendo por orientar sobre una enfermedad rara, pulmonar, de la que padeció tu papá y que le costó la vida, ¿correcto? Sí, sí, eso es correcto. Muchas gracias por tenerme en el programa y darme la oportunidad de hablar acerca de mi papá, el señor Bernabé Williams. Fue mi héroe. ¿De Nahuabo? No, de Vega Alta. ¿De Nahuabo era su mamá? No, yo tengo familiares de Nahuabo, pero él nació y se crió en San Juan. Entonces mi mamá nació y se crió en Vega Alta, y entonces nosotros pasamos a vivir a Vega Alta cuando éramos niños. Ellos se establecieron allá en Vega Alta. Y él fue una persona que realmente me enseñó mis primeros acordes en la guitarra, me enseñó a jugar béisbol. Cuando estábamos en la escuela elemental me llevaba a mí y a mi hermano al terreno de juego, a los pequeños estadios, a los pequeños parques de pelota de acá de Puerto Rico. Y él falleció de esta enfermedad que se reconoce como rara, que se llama fibrosis pulmonar idiopática. Esa enfermedad, pues ha habido una incidencia bastante peculiar de esta enfermedad en Puerto Rico, y por eso es que hemos venido para traer algún tipo de educación y de orientación acerca de estas condiciones. Que ahora se conoce, pero que en el caso de tu papá no se conoció, se conoció cuando ya era demasiado tarde. Eso es correcto. Él estuvo realmente mal diagnosticado como por cinco años, porque los síntomas de esta enfermedad son bien comunes, y puede que se confundan con otro tipo de condiciones como bronquitis, como pulmonía, como un catarrón bien fuerte, pero esta condición no es reversible, es progresiva, y desafortunadamente tiene un fin no muy bueno para los pacientes. Pero se han hecho estudios donde indican que si se reconoce de una manera temprana, se puede mejorar la condición de vida de los pacientes de una forma bastante significativa. Y por eso es que estamos aquí tratando de orientar a la comunidad para que vayan al doctor. Estamos hablando en vivo aquí en Primer Round por Magic, que nos visita y nos ora con su vista Bernie Williams, sobre esta actividad que tienes mañana, ¿verdad? Es un simposio en Tasis en Dorado, es un evento privado. Pero esta fundación o este esfuerzo que estás haciendo junto a una farmacéutica Tune into Long Health, así se llama la campaña, me decías que tú no eres médico obviamente, pero los síntomas son tos secas, dificultad de respirar, fatiga, o sea que son algo que puede parecer un catarro. Exacto, sí, y eso fue realmente una de las cosas que nos confundía, porque solamente se estaban tratando los síntomas de esa condición y no realmente se dio al punto de cuál era realmente lo que él tenía. Y por eso fue que se tardó bastante tiempo en hacer ese diagnóstico, pero hay unos parámetros y unos exámenes que se pueden hacer por los neumólogos que pueden determinar en cierta forma si tienes fibrosis pulmonar idiopática y entonces se puede tratar. ¿Y estás trabajando, o sea, este esfuerzo que estás haciendo ahora en Puerto Rico, me imagino que lo llevarás a otras partes, es educativo básicamente. Es un esfuerzo educativo, es un esfuerzo donde se trata de también reconocer la música como un recurso. No necesariamente para tratar la enfermedad de una forma técnica, pero sí se necesita una actitud positiva, una actitud optimista cuando estamos bregando con esta situación y la música es un buen remedio para todos esos casos. ¿Cómo lo manejaste tú? Bueno, para mí fue bien difícil porque yo estaba todavía realmente en mi carrera como pelotero jugando en Nueva York y yo le doy mucho crédito a mi mamá y a mi hermano que fueron los que realmente estuvieron con ese... El día a día. Del día a día de realmente cuidar a mi papá y fue algo bien devastador para nosotros, fue algo bien difícil. Así que ya lo saben, Bernie Williams trabajando con esta... Con educar a la gente sobre la fibrosis pulmonar hidropática, que le aparecen un grupo no muy grande, pero significativo en los Estados Unidos y 50.000 son diagnosticados al año. Sí, son... Y los números están creciendo. Hemos tenido... ¿Qué lo causa, si sabes? Realmente, solamente el hecho de tener el término idiopático significa que no hay ningún tipo de manera de identificar y cómo se puede diagnosticar algunos parámetros. Pero sí, esta iniciativa es la primera vez que la traemos a Puerto Rico, pero hemos estado casi ocho años realmente siendo equipo con esta compañía que se llama Burringer Engelheim en Estados Unidos y hemos usado mi plataforma como, no sé, de alguna forma celebridad y ex pelotero y estamos llevando el mensaje a... Estamos tratando de seleccionar ciudades donde tienen la mayor incidencia de estos casos. Yo pensé que nos ibas a venir a tocar algo. Voy a tener la oportunidad de tocar allá en el Centro Tasis con muchos de mis amigos acá en Puerto Rico. ¿Y cómo se integra la música en este esfuerzo de sanación? Bueno, la música es bien importante. Gracias por la pregunta. Tenemos una página de internet que se llama Tune In to Long Health, donde hay información educativa acerca de estas condiciones, donde tenemos ejercicios diseñados para vocalistas, para cantantes, pero también son ejercicios para desarrollar más la respiración, que es bien importante en estos casos. Y también tenemos un playlist de música. Tuyo. Bueno, música de mis favoritas. Tenemos desde Frank Sinatra hasta los Beatles. Vamos a tener que incorporar alguna salsita, algún merenguito también. Pero sí, es una página muy amena y muy entretenida. Estamos exhortando a la comunidad para que vayan a Tune In to Long Health dot com. Muchas gracias, Bernie, por estar aquí con nosotros. ¿Y la música? ¿Viene algo nuevo de Bernie Williams? Bueno, estuve interpretando una de mis composiciones. Tuve la bendición de estar interpretando mi composición con la New York Philharmonic. Porque esta Philharmonica de Nueva York, con la dirección de Gustavo Dujamel, en el Lincoln Center, fue una experiencia inolvidable. Y una semana anterior a eso estuve en el Carlisle en Nueva York. Mucha de la actividad de música la estoy haciendo ahí en Nueva York. Y en lo que resta de este año, ¿está la agenda llena? Está más bien, está muy llena dentro del Tune In to Long Health, los pulmones, el béisbol y la música. Estoy bien ocupado. No estás en el parque. No estoy en el parque. Extraña el parque. Seguro que sí. Claro que sí. Y nosotros te extrañamos a ti. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Primer Round. Un placer tenerte aquí con nosotros y escucharte a través de Magic. Qué bien. Estás escuchando Primer Round por Magic 97.399.5. Tu video es música. Primer Round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.